Hola, ¿qué tal amigos de Facebook? Les saluda Cindy Burbano. Hoy es martes 6 de noviembre y no se vaya a ir, olvidar de ir a votar. Bueno, hoy nos espera una máxima temperatura de 75 grados con cielos mayormente soleados. Para la noche una mínima de 53, pero vamos a echarle un vistazo a nuestro pronóstico para los próximos 5 días. Y espero que le gusten las condiciones climatológicas en el rango de los 80, 81 grados para el miércoles y el jueves, 82 el viernes, pero este fin de semana se aproxima un frente. 20% posibilidad de lloviznas aisladas el sábado, incrementa ya a 30% para el domingo con cielos mayormente nublados. Y esperamos que tenga un martes sensacional. Nuevamente le hago acuerdo, no se vaya a olvidar de ir a votar, haga que su voz se escuche. Esperamos que tenga un gran día. Yo los veo mañana muy tempranito en Breves AM en punto de las 6.26.